Bueno, vamos a empezar tranquilamente a cocinar. Bueno, miren, vamos a comenzar por la primera parte de la receta. La primera parte de la receta es... Tenemos acá unas costillitas de cerdo. Estas son las que compran como costillar de cerdo o ribs. ¿Se ven? Sí. Estas ribs hay diferentes tipos. Hay unas que vas a ver que es directamente, de un lado, las costillas, y del otro lado también se ven las costillitas sin carne, y hay otras que las ves cubiertas de carne y grasa por arriba. Las que están cubiertas con carne y grasa por arriba son las que tienen la manta y el matambre. Bien. Hoy tengo estas que tienen carne también por arriba. Lo que vamos a hacer es la grasa abundante que tengan se la vamos a hacer, la vamos a sacar. ¿Sí? Si le saco toda la grasa a las costillitas me quedo directamente con el hueso al aire libre. Entonces, básicamente, todo lo que veas que tiene un poquito de grasa, afuera. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos limpiándola así. Vieron acá hay como una carne. Esta la saco porque se endurece. Esto, esto es el matambrito de cerdo. Esta parte, un pedacito del matambrito de cerdo. ¿Sí? Yo, por experiencia, les digo, si la cocina en este queda duro, seco arriba, no queda muy rico. Así que esas partecitas las sacamos. Una vez que tenemos limpitas así, ligeramente emprolijadas, le sacás entonces el exceso de grasa. Ahí van. Una vez que están, vamos directamente. Ahí. Bien. Bien. Vamos entonces, Sia. Vamos a hacer una mezcla. Vamos a hacer una mezcla de... ¿Todo? ¿Está medido o no? Ah, voy a... Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a poner azúcar. Este es pimentón ahumado. Bien. Azúcar, pimentón ahumado. Esta es pimienta de cayena. Bien. Es la que es picante. Sí, bien. ¿Sí? Este es comino. Es decir, azúcar. La azúcar que puse es azúcar ecológica o rubia. ¿Sí? Pimentón ahumado. Comino y pimienta de cayena. Bien. Esto es jengibre en polvo. No, ajo en polvo. Por el olor. Ajo en polvo. Algunos le ponen un poquito de jengibre. Se puede poner. Ahí. Muy bien. Entonces, este va a ser nuestro condimento. Pimentón. Aparte del pimentón, comino, ajo en polvo, azúcar. Acá le voy a poner un poquito de sal entrefina a las costillitas. De un lado y del otro. Así. Muy bien. Y una vez que están, vamos a hacer lo siguiente. Vamos directamente a condimentar con nuestra marinada. ¿Se ve? Sí. Acordate que tiene azúcar como base. Y después, comino, ajo en polvo, el pimentón ahumado que le va a dar un toquecito ahumado en el sabor. Ahí va. Sí, sí, las cubro sin miedo. Ahí. Perfecto. Una vez que están, horno 160, ¿lo tenés? 160 grados, prepáralo. Porque esta es la primera parte que vos podés preparar previamente. La podés adelantar la cocción, aunque la delante si después se enfríen, va a servir. Es como una previa para el plato. Miren, papel aluminio, para no manchar nada. Este papel aluminio, lo que va a pasar acá adentro es que la humedad va a quedar adentro de la carne. Perfecto. Entonces, esa humedad va a ablandar más rápidamente las costillitas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Este paquetito, puedo poner dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se va al horno. 150 grados, tiempo de cocción aproximadamente dos horas. ¿De acuerdo? Ok. Tranquilo. Vamos a ir viendo en esas dos horas. El objetivo es que no se cocinen, sino que se cocinen y se ablanden todos los tejidos que están. La aponeurosis que está alrededor de los huesos. Esas partes blancas que queden hechas gelatina, que realmente se ablanden, que las costillitas se desprendan del hueso. Perfecto. Vamos a esperarlos porque después viene el paso. El paso siguiente viene en un segundo. Mientras que esperamos, hagamos guarniciones y terminamos las costillitas. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Bueno. Por un lado, estas son papas hervidas. ¿Las ves? Las herví una vez que las puse a partir de agua fría y herve el agua, las dejé 15, 20 minutos. Bueno. Este tamaño de papas. Ahí entra. Una vez que están, las retiro. Tienen la piel, fueron lavadas previamente. Este les puedo hacer acá, miren. Para las papas. Ahí les muestro cómo las hago. Las papas directamente, un chorrito de aceite de oliva. Le agregamos cebolla. Ahí. Un poquito de morrón. Sarteneamos. No es que las quiero recocinar. Una cocción rápida. Les puedo poner tomillo, que les queda bien. Este es tomillo fresco, u orégano, si no tenés tomillo. Ahí. Un poquitito de sal. Ahí va. Salitre. Pimienta. Ahí va. ¿Qué se cocina? A último momento, ajito. Ajo. Esto es para rellenar las papas. ¿De acuerdo? Sí. La idea es no un montonazo de... Más papa que morrón, ajo para condimentar, tomillo, sal, pimienta. ¿Ahí me siguieron? Todo. Cocción cinco minutos. A los cinco minutos. Vamos a agarrar la papa cocida. Le dejamos la piel, la vamos a cortar a la mitad, longitudinalmente. Ahí. Una vez que la papita está cortada, vamos a colocarla sobre un pedacito de papel aluminio. Agarro los extremos. ¿Sí? Y los voy a cerrar. Ahí. Ahí. Bien. Como una camita. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ponemos ahí. Abierto ahí. Lo dejo un poquito abierto, básicamente porque quiero poder ponerle relleno. Claro. ¿Se ve? Muy bien. Lo hago más o menos prolijo porque va a la mesa el papel. Ah. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Se acuerdan? Cebolla, morrón, tomillo, ajo, sal, pimienta, queso, muzarella. ¿Sabés qué? Aparte de muzarella, también si quieren pueden poner otro tipo de queso. Este es el cheddar. ¿Sí? Si les parece bien. Cheddar. Mezclamos. ¿Sí? Se mezclan los vegetales. Entonces la cebolla que está salteadita ligeramente. Ahí va. Ahí. Tenía el quesito ahí, ¿no? Para ponerle. Bien. Bueno, acá está, acá está. No se preocupe. Ahí trato de que les quede quesito también. Tienen los quesos por adentro, por arriba. ¿Sí? Bien. Estas papas, entonces en este momento se van a ir al horno. Si las papas están frías, 10 minutos de cocción para que se funda, se caliente y se funda el queso. Bien. Si son 15, son 15. Que se funda bien el queso. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí está. Está bueno. Perfecto. Al horno. Ese es un plato. Una de las guarniciones. Todavía no está terminada. Cuando salgan del horno, les vamos a agregar algún otro producto. Ahora, una cosita importante. Acá tengo choclo cremoso. Sí. Esta es como una crema, pero que se cocina en el horno de choclo. El choclo cremoso lo voy a procesar, licuar. Que quede bien fino. Ahí. Muy bien. Ahí está. Choclo cremoso. Ahí va. Muy bien. Choclo cremoso listo. Miren, vamos a hacer esta crema que es muy simple. Agarrás el choclo cremoso, lo podés licuar como un selló. Le vas a poner al choclo cremoso. Crema. Crema de leche. Un poquito de leche. Sí. Y yemas de huevo. Ahí va. Una vez que tenemos crema de leche, yemas, los productos que necesitamos, vamos a agarrar un batidorcito. Vamos a colocar comino con condimento, un poquito de pimentón, azúcar apenas. ¿Vieron como las cremas de choclo que uno le pone azúcar? Sal. Y si quieren, un poquito de pimienta. Y esto es lo que llamamos una creme brûlée, imitando a la creme brûlée que es de leche. Con yemas, azúcar. Esto es una creme brûlée de choclo hoy. Está bueno. ¿Sí? Que se usa de guarnición. ¿De acuerdo? Este es el recipiente tradicional del postre creme brûlée. Sí. No tiene mucha altura. Y una creme brûlée, para que se cocine perfecta, no debería ser muy alta y muy lisa. Debería tener aproximadamente un centímetro y medio de altura como máximo. ¿Sí? Estas son los recipientes de creme brûlée. Si querés imitar como la creme brûlée, mismo recipiente, cucharón, ahí, se van al horno, se cocinan en horno tranquilito, aproximadamente van a demorar 25, 30 minutos y depende la temperatura del horno. Está bien. La idea es que si las cocino mucho, quedan muy firmes. Y la idea es que quede como una crema. ¿De acuerdo? También las puedo poner, esta crema, haciéndola un poquito más rústica, que hoy también la hice, en un recipiente, en una asadera, en una de horno, de esas ovaladas más grandes. Mirá. En vez de mentirles. Ahí va, eso, también. ¿Sí? ¿El recipiente tiene que ser de cerámica, sí o sí? Eh, tradicionalmente es de cerámica por cómo transmite el calor. Ok. Pero el recipiente, si vos tenés de esos que son metálicos y demás, también puede ir. ¿Sí? Ahí en vidrio. Claro. Sin ningún problema. La crema tarda esos 20, 25 minutos de cocción y es la idea que queda ahí. ¿Eh? ¿Se ve? Algunos la gratinan. En vez de ponerle azúcar, le ponen una mezcla de queso pulverizado y un poquito de azúcar y toma color en el horno y quedan muy ricas. Divino. ¿De acuerdo? Sí. Es una buena receta. Es rica, sobre todo. Bueno, vamos a buscar las costillitas, así podés, porque si no, no vamos a llegar. Señores, yo tengo acá, básicamente me compré la salsa barbacoa. Bien. Hay de origen nacional sin ningún problema. Manzana verde. Directamente se la agrego a la barbacoa. ¿Se ve? Pongo barbacoa a la manzana verde. Estoy sobre el fuego, las cocino un ratito. Vamos. Le voy a poner un chorrito de whisky. Adentro. Adentro. Bien. Si no te gusta el whisky, no le pones nada. No os gusta. Si no te gusta la manzana, no le pones nada. Le pones la salsa barbacoa y pum. Hola. Esta es una idea de hacer una barbacoa un poquito distinta, diferente. ¿Qué es eso? Ah. A ver. Bien ahí, ¿no? Bueno, en realidad lo del whisky no es un invento. No es un invento. Lo del whisky, uno cuando va a estos restaurantes tipo americanos que hacen hamburguesas, salsitas, pollitos con salsa barbacoa. Pollo frito. Ve que las salsas que ellos tienen muchas veces en nuestra salsa especial de barbacoa con whisky. Cada restaurante hace su propia barbacoa con su propio sabor. Entonces nosotros, conociendo que hay muchos que lo hacen con whisky, agarramos este whisky de origen escocés. Es de la previa de los Fibes. Muy bien. Este es el violeta en vez del azul, es el violeta. Es whisky, la manzana verde le da acidez y el sabor de la barbacoa. Queda muy rico. ¿Viste estos paquetitos? Esto quema, ¿eh? A ver cómo queda. Dos horas de cocción. Queda así. Lo único que me interesa básicamente es, acordate, el color, ¿qué es? El color es el azúcar con pimentón ahumado, con la pimienta de cayena picante, el comino, el ajo en polvo, eso es. Puede quemar. Miren esto. No, 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 no. Hermoso. Quema. ¿Qué me van a hablar de amor? Amor, por favor. ¿Te ves? Excelente. Está muy rica. Y el cartílabo rico. Bueno, esto es obvio que si agarra una cuchara, lo corto con una cuchara. Sí. Y es obvio que cuando lo vaya a comer, ¿qué va a hacer? Tiernito. Lo corto con la mirada. ¿Se entiende? Bueno, hoy vamos a hacer así. ¿Quién me va a hablar de amor? Tenemos las costillas. ¿Estas las uso o no? Tenemos las costillas. Miren, acá esto, si vos me decís, che, lo hice a la mañana, la gente viene a comer a las 13 horas, al mediodía, y la verdad que a las 12 yo no quería tener mucho trabajo, las metí a las 10 de la mañana, a las 12 las tengo listas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tranqui, las dejás en el paquetito, las sacás del paquetito por si se enfrían mucho, se llega a pegar, y las dejás sobre una asadera. Bueno. ¿Las podés guardar en la aladera? Puedo. Están cocidas, están cocidas. Si se enfrían, van a seguir siendo tiernas, van a seguir siendo tiernas. Se va a desprender el hueso, se va a desprender el hueso. ¿Qué es lo único que hago? Cuando llegan los invitados, 10 minutos al horno bajito, las retiro, no se seca porque el cerdo tiene mucha grasa. Ah, mira, buen dato. Las retiro, le pongo la barbacoa. Y acá, muchachos, no se las olviden porque la barbacoa tiene mucha azúcar. Y entonces la barbacoa toma color rápido y aparte de color, después, ¿qué hace? Se quema. Sí. Se carboniza rápidamente. Cuando ponemos la barbacoa, a estar atentos porque a la brevedad que hacemos, las comemos. Las sacamos, sí. ¿Sí? La idea es que tome un poquito de color la barbacoa, que queden bien calientes. En mi caso, que están recién salidas del horno y están calentitas. ¿Cuál es la diferencia acá? Lo único que espero que se gratinen. En cuanto tienen color, las saco. Algo cierto es que si yo ahora las abrecocinaría mucho tiempo con el horno fuerte, sí se terminan secando. La idea es que nunca las cocines a horno fuerte, salvo en el momento que le pones la barbacoa para dorarla. Para atinar. ¿Se entendió? Perfecto. Buena cantidad de barbacoa. La barbacoa te tiene que haber quedado con la manzana. Y el chorro de whisky es algo que vos tenés que probarlo y decir, che, qué rica que está esta salsa. Magia no hay en la cocina. Si vos probás esto, es inmundo, ¿es fuerte? Va a estar igual. Va a estar igual, salvo el whisky. Acá cuando la pruebo tengo que sentir un poquito el whisky, porque el alcohol del whisky se va a evaporar y va a bajar el sabor. Bueno. ¿Se entendió? Bien. Bien. No te asustes si lo que sentís, che, me parece que se me fue un poquito la mano con el whisky. En el horno, se viene abajo el sabor. Bien. Bien. Ah, vamos a hacer todas, ¿no? Sí, sí, porque las chicas quieren. Esta es la que cortamos recién. Somos muchos. Hoy comen. Muy bien. La vamos a unir. Así es más fácil. Esta es la que le habíamos sacado el huesito. Sin problema. Costillitas, barbacoa, al horno. Chino, ¿se encarga? Mire que son minutos, ¿eh? Una cosa importante que suelo hacer. Voy a hacer unos buenos tomates. Mirá. Los buenos tomates para mí son estos. Yo agarro. Les pongo a los tomates. Esto cada uno lo hace o no, depende de lo que quiera. Estos tomates que ahora te muestro, estos tomates... Uy, ya. Semellez, baló. Semellez, baló. Es un detalle, pero si le sacan el cabito, mejor. Se ve el cabito del tomate ahí. Cuchillito, dedo gordo para trabar el cuchillito. Y vamos cortando el cabito. Ahí está. Listo. Muy bien. Ángela, vos sos de Almagro, te mando un beso grande, Ángela. Ahí está. Le mando un beso. Gracias por lo que me decís. Se trata de hacer lo que vos decís. ¿Qué hice con los tomates para que sean más sabrosos? Es así. Agarro. Acordate que te podés, al principio, sacarle el cabito. Puntita de cuchillo adentro en forma de cono y sale. Bien. Sale la parte dura. Lo que me interesa no es lo de afuera, sino que hacia adentro va una partecita del tomate que es dura. Lo corto a la mitad. A los tomates, previamente, les pongo azúcar, si escuchaste bien azúcar. Azúcar y sal. Los dos se funden. Parte va a entrar, parte va a caer. El azúcar que me queda me ayuda para esto lo que viene, para que queden más sabrosos cuando no están en temporada. Agarro, mirá. ¿Viste que había puesto un chorrito de aceite de oliva? Sí. No es que los quiero sobrecocinar. Es un dorado rápido. Apenas se doran. Apenas, ¿ves ahí? Eso, esto, esto que ves acá, parece inofensivo, pero le da mucho sabor al tomate. ¿Sí? Si los dejo mucho tiempo, los hago puré. Entonces, los sellos de un lado y del otro. Que te quede este doradito en todos, si estás con un poquito de tiempo. Entonces, ahora agarro y tengo acá albahaca, aceite de oliva y ajo. ¿Se ve? Un poquito. Bueno, así no quedan feos. Acordate que estoy poniendo productos. Tengo las barbecue ribs, que son dulzonas, con la manzana, con el whisky. Este, cuando lo coma, me va a limpiar el paladar este tomate. Sí, por los productos que le puse. Entonces, voy a disfrutar hasta el último bocado de las barbecue ribs y de las papas. ¡Aleluya! Por el otro lado, más albahaca, queso, ajo. ¿Qué más tengo? Puedo ponerlo acá. El quesito, miga de pan. Las ponemos... Si tu recipiente va al horno, perfecto. Hay miga de pan, hay queso. Es la base de esto. Buena cantidad. Ahí se va. Me voy a ir a buscar las papas que tengo. Se va al horno. Papas. Ah, vamos a ir sacando, ¿eh? Mirá. Las papas no terminan acá. Las papas terminan así. Ahora se lo... ¿Ves esta papa, no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Es la papa que se fundió el queso cheddar y el muzarella. ¿Lo ves? Sí. Hay abundante cebollita, hay morroncito. Está rica así. Claro. Pero estas en la fuente se terminan. Yo voy a poner queso crema. Sí. Cebolla de verdeo. Eso es vicia. Y bueno, ya es vicio. Sí, tienes razón. Pero el queso está allá. Buena cantidad de pimientita recién molida. Una vez que está la pimienta recién molida, también, ya que está... ¿Por qué no un poquito de rallar el queso? Carnaval. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es esto? Esto para comer así es salado. Bueno. Esto es... ¿Pancetita? Es jamón crudo. Jamón crudo. Cada jamón crudo... A una no le voy a poner así varona puede comer. Bien. Pero estos jamón crudo, fetas que llevé al microondas. Las hice un ratito. 10 minutos, 10 minutos del microondas. Lo corto... 5. Y no, 5 se quema. Ah. Eh, 1 o 2 minutos. Ah, no. Ves que no se queme porque te vas a dar cuenta que si no se empieza a apurecer demasiado. La sacás, se enfría y queda crocante, concentrado el sabor. Y la idea de esto es que lo mezclo así. Y que cuando estés esta, la llevas a la mesa, al costado. Ahí va. No la pongas sobre las papas. Las papas salen calientes. Entonces, suponete que va una papa. Sí. ¿Sí? Sí. Esto la gente agarra. Jamón crudo, queso crema. Y me pone arriba. Se lo pone arriba y se empieza a fundir. Y vos lo vas comiendo y mezclando, comiendo y mezclando. ¿Se entiende cómo es la onda? Sí. Vamos a ver cómo quedaron las otras muchachas. Mirá. Estas son las papitas. Buenísimo. Estos son los tomates asados para acompañar. Me voy, me voy, me voy al horno, chino. ¿Vamos? Ahí. Bueno. Tomates. Este es el queso que delicadamente le van a ir poniendo con el queso crema. El jamón, cebolla de verdeo, sal, pimienta. ¿Sí? ¿Eh? Ah, el tomate también. Usted si quiere meterle la crema a todo. Claro. Vaya. Vaya ahí. Me voy, ¿eh? Me voy al horno un segundo. Ahora voy al horno. Vamos. Yo vivo en otra calle. A ver eso. Ah. Muy buen. Estas, ahí vengo por ellas. Tengo otra ahí. Pero les quería mostrar también esto. Ah, la crema brulee de choclito. Ah, la crema brulee rústica de choclo. Puede ser una alternativa. Esta también. ¿Eh? ¿Se ve acá la crema brulee? Sí. Creme brulee de choclo. Esta es la de choclo. ¿Se ve? Sí. Y también hay quien se la pone al tomate. ¿Vieron que la humita lleva a tomatito algunas? ¿Le ponen? Sí. Bueno. Entonces pueden decir, yo acá le puse este, estos vegetales que al final no me gustaron. Está bien, no queda mal. Si voy a ir a mi casa, me obsesiono y se lo saco y me empiezan a decir, apurate, ¿qué haces? Bueno. Ahí está. Ahí. Bueno. Ahí. Crema de choclo. ¿Eh? Para acompañar. Vamos. Excelente. Estas son las que les digo que si no las hacen, ¿no? Mirá. Quema. Las chiquitas. Esta es la crema brulee de choclo original, tradicional. ¿Se entiende? Sí. Esa es la que pueden hacer, si no. Claro. Muy bien. Vamos. Bien. Esto la muestra era directamente huesito limpio, fácil. ¿Lo perdió? ¡Varona! Ahí está. Déjeme torturarlo. Excelente. Entonces, pones tres por persona. Acordate que hay guarniciones, no es lo único que se va a comer hoy. Igual. Entonces. 4 o 5 por persona. Ahí. Muy bien. Lo presentás ahí. Está buenísimo. Prometo no llorar y no intentar que un día conmigo. ¡Bien! Perfecto. Vamos. ¡Bien rico! Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Básicamente, mirá. ¿Eh? Vas a ir comiéndolo, ¿no es? Sí, esto bueno, pero por ahí alguno me dice, ay, los comés con la mano, nene, qué asqueroso. Muy bueno. Lo como, ¿eh? Pero se desprende todo y queda muy rica. Así. Bien, esa armónica de carne. Es muy bueno. Es muy bueno. Bien. Mira.